Cinco patitos de Margarita del Mazo y Cecilia Moreno, colección Miao de Cartón, editorial Jaguar. Cinco patitos tiene la pata, cinco patitos bajo la lata. Este se fue con Don Gato, ya no quedan más que cuatro. Este fue a pescar un pez, ya no quedan más que tres. Este vio al lobo feroz, ya no quedan más que dos. Este fue a llamar al búho, ya no quedan más que uno. Y este descubrió un caimán, ya no quedan ni uno más. Mamá pata se asustó y enfadada les llamó. Cuá, 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 cuá. El mundo entero tembló y a todos recuperó. Cinco patitos tiene la pata, cinco tiene cinco cría. Les da besos noche y día.